El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de injerencia una publicación en Twitter del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que el diplomático estadounidense pedía mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. En lo que va del año, al menos cinco periodistas han sido asesinados en México, país considerado por organismos como Reporteros Sin Fronteras, como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Mientras que otros organismos como la Organización Interamericana de Prensa han acusado al mandatario mexicano de atacar a la prensa. Es en dicho contexto que el secretario de Estado de Estados Unidos escribió también que la gran cantidad de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. El diplomático también dijo unirse a aquellos que piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Más tarde, durante su conferencia de prensa diaria, López Obrador dijo que Blinken desconoce la situación de México y le instó a informarse para evitar actuar de manera injerencista. Además, dijo que ha pedido a su secretario de Relaciones Exteriores que haga llegar al secretario de Estado una relación de todos los casos relacionados con crímenes a periodistas. Según Reporteros Sin Frontera, México está en camino a vivir uno de sus años más mortíferos para la prensa. En su barómetro de periodistas asesinados, el organismo revela que unos 150 periodistas han sido asesinados desde el 2000 en el país latinoamericano. Grupos de derechos humanos y de periodistas a nivel internacional han pedido a las autoridades que pongan fin a una cultura de impunidad, ya que los crímenes reportados solo una fracción han resultado en condena. Para Noticias 12, Luisa Centeno.